¡Mira, mira, mira! Madre mía, es que... No me lo vais a creer. Vale, os voy a leer... Perdón, es que estoy un poco... Eh, me contesta el vídeo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Para quien no me conozca, yo soy Sara Maga y para quien me conozca también. Antes de empezar con el vídeo, quiero que ahora mismo le des like y te suscribas si aún no lo has hecho. Ya está. Así, rápido, sencillo y para toda la familia. ¿Y esto por qué? Porque si veo que este vídeo tiene más apoyo de lo normal, veo que tiene más me gustas, pues gente nueva que se ha suscrito, la semana que viene subiré un vídeo haciendo magia a la gente por la calle. Y ahora sí, que vamos hacia los adentros de este vídeo. Le he hecho magia a 100 famosos por Instagram. Vamos a reaccionar. ¿Cuántos de ellos nos han contestado? Si nos han dejado un visto, si directamente ni nos han leído o qué ha ocurrido. Para estos 100 famosos, la mayoría los he elegido yo, de a qué personas hablarle, pero también algunos me los habéis dicho vosotros por Instagram, así que estarán incluidos. Ya os aviso, spoiler de primeras, que sí que ha habido gente que me ha contestado. Y yo pensaba, ¿qué efecto de magia les hago? Quería enviarles el mismo vídeo a todos. No me iba yo a comer mucho la cabeza. Entonces quería algo que fuese obviamente con cartas, ya que es mi esencia. Un vídeo que fuese corto, o sea, un efecto rápido. No quería enviarles un vídeo de 3 minutos, algo visual fácil, 5 segundos o así. Y en la tercera, pues lo que acabo de decir, un efecto que sea visual. Entonces había pensado en hacer algún cambio de color. Para la gente que no lo sepa, tienes una carta, le das un toque mágico, o haces algún movimiento, y esa cambia car... Y esa carta cambia, pues de carta. Antes de empezar con el vídeo, os lo voy a poner para que veáis qué efecto ha sido el que les he mandado. Os lo voy a poner otra vez porque es flipante. Aquí es brutal, ¿a que sí? Mira. Bueno, ya, que si no nos quedamos sin vídeos hace tarde, no llevo reloj. Voy a dejarme ya de rollos y vamos a empezar con el vídeo. Tengo aquí el móvil y voy a mirar cuánta gente ha pasado de mí. ¿A qué famosos he hablado? Famosos, conocidos. Pues he hablado a cantantes, a actores, a actrices. También he hablado a magos, obviamente. No podía faltar, canal de magia. ¿A quién más he hablado? A youtubers, a gente de internet, a influencers en general. Y luego así gente más suelta. Vale, la primera persona a la que hablé, obviamente, tenía que ser mi mago favorito, Jorge Blas. Que me ha ignorado completamente. También le hablé a Maglari, nada. A Junke, nada. Luis Piedrayita, nada. Dani Daortiz, nada. Pasamos a gente, actores y actrices de La Casa de Papel. Alba Flores, nada. Tokio tampoco me contestó. El profesor, Álvaro Morte, tampoco. Estaría ideando un nuevo plan. Nahua, pues también. Jaime, Esther Aracebo. El canal de Domina la Magia, pensaba que me iba a contestar. Pero no. Telmo Trenado. Este también tenía mis esperanzas de que me iba a contestar. El efecto de magia, pues se lo he puesto, que lo aprendí de él. Y pues ha pasado de mí. Melo Moreno. De ella fue que saqué la idea de este vídeo. Se lo vi hacer a ella. Y también ha pasado. Vale, pero ahora llegamos a Ro en la red. Que para mi sorpresa, también pasa de mi cara. Juan Masaudus. También. Ras Smith. También. Jaime Altozano. Pues obviamente también. Stone is my name. También. Vale, esta me la dijisteis vosotros. Creo que es de TikTok. Monismurf. Que también pasa de mi cara. Aquí llegamos a Currice. Ay, me dolió un poquito. Pero bueno, yo te quiero igual. También pasó de mí. A ver, le he hecho varias veces magia. Os voy a dejar por aquí arriba. Una lista de reproducción de magia youtubers que he hecho. Que Currice está ahí. Creo que le he hecho cuatro veces magia. Vale, el siguiente que le envié mensaje fue a Joaquín Reisa. Que es OhMyGlobalNews. Y sí que me contestó. O sea, nada más enviarle el mensaje. Al minuto me respondió. Y fue muy guay. O sea, me hizo mucha ilusión. Y muy contenta. Me hizo muy feliz. Encima tuvimos ahí una pequeña conversación. Os lo voy a dejar. Me dijo. Oh my god. ¿Es real? Al o ya va a edición. Y fue totalmente real. Jaja. Lo que verías en persona. Wow, pues es increíble. Gracias. Me alegra que te haya gustado. Y no sé, me sacó ahí la sonrisa como ahora al recordarlo. Y estuvo muy guay. Así que os voy a dejar su canal en la descripción porque es genial. Sigamos. J pelirrojo. Pasó de mí completamente. Vale, esta chica, Verdelis. Decían que sí que solía contestar. Y digo, pues pruebo. Y no me contestó. Miguel Herrán de La Casa de Papel. No me contestó. Pedro Alonso. Tampoco. Itziar, que es la policía. Tampoco me contestó. Me hace gracia el nombre porque... O sea, el nombre de Instagram que se llama Itziar y tú no. Es como, yo soy Itziar y tú no. Vale, vale. Darko Perich, que es Oslo. Pues también pasó de mí. Pacotous. También. Vale, pues vamos ahora un poco al reparto de Vis a Vis. Maggie. Magui. Pues pasó de mí. Está ya con Homer. Qué tonta que soy. Berta Vázquez. También pasó de mí completamente. Vale. Llegamos a Rosalía, que vamos a probar a ver. Y nada. Shakira. Pasa de mí completamente. Vale. Y ahora... Llegamos a Camila Cabello. Es muy fuerte esto. Nada, pasó de mí también completamente. Aitanax. Obviamente también pasó de mí. Le hablé a Cepeda. Y también no me hizo ni caso. Alfred García. Artista grande. Paso de mí. Lola Índigo también. Bueno, aquí ya como podéis ver hemos llegado al reparto de Ote. Agonei. Nada. Marina. Tampoco. Raúl. Pues más de lo mismo. Nerea. Nada. Aquí me dio por hablarle a Maral. Que pasó de mí. Rosalén. También pasó. Sigamos con Ote. Ana Guerra. Ricky Merino. Miriam. Mi Miriam. Pasó de mí también. Roy. El sapo concho. Pasó completamente. Alba Reche. También. Pero llegamos a Maya. Que obviamente también pasó de mi cara. Ethan Gough. También pasó. Videópatas. Tenía ahí mi esperanza pero pasaron de mí. Vale, pero ahora llegamos al mago. El mago pop. Que no me contestó en sí. Pero me dio un me gusta al vídeo de magia. Y fue muy bonito. Así que os lo voy a dejar también en la descripción su Instagram. En Paloma Bisbal. Que se me mete en conversaciones que tengo con amigos. Belena Gaynor. Tenía yo ahí mi esperanza de que me contestase. Pero no lo ha hecho. Pero yo te quiero igual. También le he hecho magia a ella varias veces. Ya os digo. Tenéis aquí. Después de ver este vídeo. Vais a la lista de reproducción. Y veis. A qué youtuber se ha hecho magia. Vale, llegamos a otro mago. Que también me respondió. Jorge Luango. Y bueno. Yo creo que esto es cosa de magos. No me contestan sí. Sino que le da me gusta al vídeo. Pero también me hizo mucha ilusión. Y muy contenta. Le dije gracias Jorge. Y me dejó un visto. Pero quien lo quiere igual. Os dejo su Instagram en la descripción. Vale, llevo 66 personas. Y Instagram no me dejaba enviar más mensajes a más personas. Y yo pues nada. Estuve esperando una hora. No me dejaba. Dos, tres, tal. No me dejaba. Es que a ver. El vídeo trataba de hablarle a 100 personas. Y solo le había hablado a 66. Pero bueno. De 66 me habían contestado tres. No estaba mal. Pero dije. Tengo que seguir. Y nada. Intentaba. No había forma. Así que me sugirieron que cambiase mi cuenta. Si tenía otra cuenta de Instagram. Que intentase con esa cuenta. Así que. Eso hice. Estaba hablando con mi cuenta de Sara Melchor. Así que me pasé a la cuenta de Sara Maga. Y seguí enviando esos mensajes. Al final. Lo cumplí. Así que. Voy a reaccionar. Ahora mismo. Me cambio la cuenta. A ver si tengo alguna notificación por ahí. Sería guay, ¿no? Venga. Móvil. El pez más lento aún. Mira, mira, mira. Madre mía. Es que. No me lo vais a creer. Vale. Os voy a leer. Perdón. Es que estoy un poco. Estoy un poco nerviosa. No me lo he esperado para nada. Os voy a leer primero el mensaje. Me contesta el vídeo. Hola. Wow, Sara. Ese efecto es increíble. Un saludo para la gente de YouTube. Besos. Y un corazón. Vale. Voy a dejar aquí la captura. Me ha hablado Sara Melchor. Nada. Esto era una broma, ¿eh? Es que soy tonta. Pero tonta, tonta. Vamos a seguir ahora en serio con la gente. Esta mañana me he despertado y sí que tenía alguna contestación. Ya estábamos un poco en un punto ahí de inflexión. Entonces le hablé a Belén Esteban. ¿Qué pasó de mí? Mark Márquez. También pasó de mí. Roberto Leal. Gran presentador. Tampoco me hizo caso. Sandro Rey. A ver qué pasaba. Pasó de mi cara completamente. Vale. Me dijeron que le hablase a Dakota. Dakota pasó de mí. Le hablé también a Uy Albert, que no me hizo caso. A Carlos, de Guitarra Viva. Y tampoco me hizo caso. Y vale. Aquí ya llegamos a un punto que dije... Esto es increíble. Voy a hablarle a Barack Obama. Y pasó de mí. Le hablé a Dynamo. Tampoco me hizo caso. Y dije... Ya que estamos, le hablamos a David Copperfield, que pasó de mí. A Sid Lim, también un gran mago. Tampoco me hizo caso. Siguiendo un poco con esto, le hablé a Sean Mendes. ¿Mendes? ¿Qué pasó de mí? Vale, aquí llegamos también un poco al elenco de Stranger Things. Le hablé a Alek Uturov, que es el ruso. Es el ruso de Stranger Things. Le hablé a Finn Wallhardt. Wallhardt. Madre mía. A Noah, que sí que he visto algún youtuber así que le ha contestado. Pues a mí no. 11 a Eleven. Gaten. Ay, es que tienen nombres muy largos. Der Alkale Mgloven. Y también me dijeron que le hablase a Jason Derulo, que no me hizo caso. Pero llegamos a Billie Eilish, que obviamente también pasó de mí. Vale, le hablé a Kate Ryan, que era una cantante que escuchaba yo en verano cuando era pequeña. Entonces me vinieron ahí los feelings. Y dije, ay, voy a hablarle. Pasó de mí. Vale, obviamente le tenía que hablar al Rubius, que es como el youtuber de España. Y nada, ya dejo para lo último, porque esta mañana me he despertado con un mensaje de la última persona, que es Carla Lauvaló, una youtuber, que sí que me contestó y pues me levanto así como feliz de... Ay, mira, qué ilusión. Pues me dice, ¿qué es ese cambio repentino de carta? Si está a la vista. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Súper rayada de la vida. Y le he contestado, magia. Jaja. El vídeo está totalmente sin editar, es real, lo que ves es lo que verías en persona. Gracias por contestar, me alegra que te haya gustado la magia. A Carla Lauvaló también tuve la oportunidad de conocerla y hacer la magia. Ya sabéis, si queréis ver el vídeo, tenéis aquí la lista de reproducción. Igual veis algún youtuber que seguís y dices, uy, la ha hecho magia y yo no me he enterado. Así que, como ya he grabado el vídeo, podéis ir a ver esta. Pero antes, vamos con la valoración del vídeo. He hablado a 100 famosos, de los cuales 4 han reaccionado, me han contestado. Así que, bueno, está mal. Está mal, no. No está mal. Así que ya sabéis, para el próximo vídeo, si queréis que salga a la calle a hacer magia a la gente, dar un me gusta. Dejadme un comentario diciendo a qué gente le debería de haber hablado. También he de decir eso que no he dejado casi ni 24 horas. O sea que si alguien más me contesta cuando suba este vídeo, lo dejaré en los comentarios. Así que echaré ahora un vistazo a los comentarios por si ahora digo, pues me ha hablado Brad Pitt. Que lo veo un poco, un poco como que no, ¿sabes? Porque como no le he hablado, no me va a hablar él. Pero bueno, que no pasa nada, porque antes me ha enviado un WhatsApp y me ha dicho, tranquilo. No, es broma. Si os ha gustado este vídeo mucho, mucho, compartidlo por todas vuestras redes sociales. Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal porque es completamente gratis. Nosotros nos vemos el martes que viene a las 5 y hasta entonces, recuerda, que la magia te acompañe.